Las playas de La Punta representan uno de los principales atractivos del Callao. Por ello, los vecinos salieron en defensa de lo que consideran un atentado contra un espacio público. Esta playa en verano es muy concurrida y viene mucha gente de todo Lima, de todos los barrios, de todos los distritos, que también tienen el derecho de nadar y disfrutar de la playa. Y cada día tenemos menos playa y el club, digamos, Regatas Lima, en este momento está, digamos, beneficiándose a costa del perjuicio nuestro. Denuncian un procedimiento irregular en el estudio de impacto ambiental de la ampliación de este muelle que pertenece al club Regatas Lima. Aseguran que no se ha realizado la consulta vecinal, tal y como ordenan las leyes de nuestro país. No, no ha habido ninguna comunicación a los vecinos. Los vecinos se han dado cuenta cuando han visto la maquinaria que empezó a ejecutar las obras, no ha habido ninguna información de ningún tipo. A pesar de haber presentado documentación exigiendo una explicación, aseguran no haber recibido respuestas concretas de parte de la municipalidad de La Punta, hasta donde llegamos, pero tampoco obtuvimos respuesta. Incluye 74 pilotes que se van a aclarar en el mar, de los cuales ya más de 20 han sido instalados. Como pueden ver ahora las cámaras y van a haber plataformas de concreto, rampas para embarcaderos. Eso realmente va a afectar mucho porque tranquilamente van a usarlo para lanchas, yates. Lo cual implicaría el incremento de las embarcaciones que ahora se observan saturadas y la reducción de estos espacios de recreación. De inmediato se debe paralizar. Se ha iniciado con un expediente mal hecho, lo que ha ido contra las normas ya establecidas, entonces tiene que paralizarse esto. Hay muchos vacíos en el estudio. Anunciaron que de no obtener respuestas, realizarán un plantón masivo este sábado para hacer escuchar su voz de protesta.